Buenos días, aquí les presento, ¿cómo se llama usted? Me llamo Julio César de León. ¿De qué lugar es usted? Soy de Ciudad Arce, El Salvador, Centroamérica. ¿Y qué me puede decir de su vida en los Estados Unidos? Mire la vida que llevo aquí, mire, el diabético me pegó gacho, ya perdí mis dos pies, espero ayuda aquí a ver si la gente viene y me ayuda. Bueno, entonces pida la ayuda. Eso es lo que espero, que la gente venga aquí y me den una mano, que me ayuden, yo soy del Salvador y los espero aquí a todos. ¿Y cómo me dijo que se llama? Julio César de León. Ok, aquí está el señor Julio César de León, él está pidiendo a los angelinos, a los salvadoreños que están acá, que pueden venir al corredor salvadoreño y buscarlo. Cambio, papá. Él necesita ayuda, perdió sus dos piernas con la diabetes. Aquí estamos, miren, personas de buen corazón pueden venir aquí a buscarlo y nos puede dar un número de teléfono usted. Área 310-739-9695. Para que lo puedan contactar y si tienen personas de buen corazón que le ayuden con ropa, con lo que sea, con ropa y alguna ayudita que le puedan hacer. Buenos días, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, gracias a usted. Si te gusta mi video, suscríbete a mi canal, dame un like y dime desde dónde ves mi video. Y aquí está el señor que necesita ayuda, salvadoreño. Por favor, por favor, aquí los espero. Ok, gracias.